Hola, bienvenido al canal Guía de Vida Saludable, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Existe un gran malentendido sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten que queremos aclarar en este video. La enfermedad celíaca, también conocida como enteropatía sensible al gluten, es una enfermedad autoinmune común del intestino delgado causada por la sensibilidad al gluten y proteínas relacionadas en personas con predisposición genética. Los cereales se dividen típicamente en cereales, que incluyen trigo, cebada, centeno, avena, arroz, maíz, mijo, y en cereales no cereales, que incluyen semillas como alforfón, quinoa y amaranto. Los granos que contienen las proteínas desencadenantes son el trigo, la cebada y el centeno. Uno de cada 132 niños en los Estados Unidos tiene enfermedad celíaca, que es una alergia al glutenina o las dos proteínas que componen el gluten. Muchas personas con enfermedad celíaca también tienen diabetes tipo 1, que también es una condición genética. Ambas condiciones son enfermedades autoinmunes genéticas, y es común que los pacientes con una enfermedad autoinmune también presenten otras condiciones autoinmunes, como vitíligo. Ya sabes, no olvides suscribirte y activar las notificaciones porque todas las semanas subimos contenido importante para mantener una salud óptima. Curiosamente, la mayoría de las personas con enfermedad celíaca ni siquiera son conscientes de su condición. Estos niños y adultos necesitan una dieta libre de gluten, lo que significa que no pueden comer trigo, cebada ni centeno. Sin embargo, esto no explica por qué más del 70% de los adultos que evitan el gluten no tienen enfermedad celíaca real. El número de personas que adoptan una dieta sin gluten a pesar de no tener enfermedad celíaca ha triplicado desde 2009, y ahora se les llama sensibilidad al gluten no celíaca. SGNC. La SGNC es un escenario común cuando alguien tiene problemas gastrointestinales no diagnosticados, como malestar estomacal, gases, diarrea, etc. Al comer trigo o centeno, piensan que pueden tener enfermedad celíaca, por lo que acuden al gastroenterólogo y se someten a pruebas de los biomarcadores de la enfermedad celíaca, pero los resultados dan negativo para los autoanticuerpos. Incluso pueden probar la dieta baja en FODMAP, dieta baja en carbohidratos fermentables, que generalmente no ofrece beneficios. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? El trigo es un organismo complejo y hexaploide, es decir, tiene seis núcleos en lugar de dos. Se ha criado selectivamente para desarrollar ciertas características, y una de ellas es un mayor contenido de gluten, lo que mejora la calidad del pan debido a su capacidad para hacerlo esponjoso. Por eso, los productos sin gluten no saben igual, ya que el trigo tiene 700 proteínas diferentes, de las cuales solo dos son las del gluten. Las otras 698 también pueden generar una respuesta inmune en el intestino de una persona, y esto es lo que hace que no haya un biomarcador en sangre para detectar todas esas posibles reacciones. En cuanto a la sensibilidad al gluten, cuando se toman células blancas de sangre de alguien con enfermedad celíaca y se ponen en una placa de Petri junto con trigo, centeno o gluten purificado, estas células van a reaccionar a todas ellas. Sin embargo, si se toman células blancas de sangre de alguien con intolerancia al trigo y se hacen las mismas pruebas, solo reaccionarán ante el trigo, no ante la cebada, el centeno o el gluten. Por eso estas personas pueden beber cerveza hecha con cebada sin problemas. Es por esto que la condición debería llamarse intolerancia al trigo no celíaca. En la actualidad, se observan niveles muy altos de sensibilidad al gluten no celíaca, lo cual resulta extraño considerando que hemos estado consumiendo gluten durante miles de años sin muchos problemas. Sin embargo, es cierto que muchas personas se sienten mejor cuando dejan de consumir trigo. También es interesante que muchos de ellos no pueden tolerar productos de trigo en los Estados Unidos, pero no experimentan problemas cuando viajan a otros países como Europa o Asia. Una teoría sugiere que el Roundup, el pesticida de fabricación estadounidense que rociamos en nuestros cultivos de trigo, podría tener un papel en la intolerancia al trigo de muchos estadounidenses. Esto tendría sentido desde un punto de vista geográfico, ya que el uso de Roundup está mucho más restringido en otras partes del mundo. Es posible que la intolerancia al gluten en Estados Unidos sea en realidad intolerancia al Roundup. El glifosato, el ingrediente activo del Roundup, ha sido clasificado como un probable carcinógeno por la OMS en 2015. Se ha demostrado que altera la metilación en estudios con animales, lo que lleva a cambios epigenéticos que pueden provocar obesidad y cáncer. Por supuesto, hay miles de químicos que consumimos diariamente con el potencial de ser dañinos, lo cual es un tema que desarrollaremos con más detalle en otro video. En resumen, si alguien tiene enfermedad celíaca, intolerancia al trigo no celíaca, o si se debe al glifosato o a otra causa, es importante que comprendan cómo ciertos alimentos pueden afectar su salud y bienestar. Cada individuo es único y debe explorar su dieta y estilo de vida para encontrar la mejor opción para su bienestar personal. La conciencia sobre la enfermedad celíaca y las intolerancias al gluten sigue siendo crucial para garantizar que todos podamos llevar una vida saludable y plena. Si eres de los que les encanta el pan pero no pueden comerlo porque te causa un daño enorme, te traemos la solución, solo debes de aprender a hacer pan a base de masa madre, delicioso, natural y libre de gluten. Come todo el pan que quieras sin volver a enfermarte nunca más. Es fácil, rápido y sencillo. No puedes perderte nuestro curso especializado. Aprende todo sobre cómo crear panes artesanales de calidad profesional con masa madre, desde la creación de masas madre activas hasta la cocción perfecta en tu propio horno. No importa si eres principiante o si ya tienes experiencia en la panadería, este curso se adapta a todos los niveles. Regístrate ahora mismo y descubre cómo convertirte en un panadero experto en la comodidad de tu hogar. No dejes pasar esta oportunidad única. Recuerda suscribirte al canal y darle like al video para seguir recibiendo información valiosa sobre alimentación sin gluten y panadería con masa madre. Comparte para ayudar a hacer conciencia sobre este tema tan complejo. Te esperamos en este emocionante viaje culinario.